Johnny junto con Yosaku son viejos amigos y antiguos compañeros del cazarrecompensas de Rorrono a Zoro. Hoy vamos a ver 5 cosas que no sabías de este personaje de One Piece. 1. Aparece junto a Yosaku intentando divertirse con Porch durante el programa de televisión de Zoro en un episodio relleno de Chopperman. 2. La comida favorita de Johnny son las papas fritas. 3. Johnny al igual que Yosaku manejan una espada y los dos son más fuertes que una persona normal, pero no son más fuertes que un Giyoshi, Arlott. En particular piensa que no vale la pena matarlos. No se sabe si tienen poderes nombrados, la única vez que se ve peleando no nombra ningún ataque. También junto con Yosaku prefieren atacar a piratas con recompensas bajas. 4. Él y Yosaku continuaron como cazarrecompensas, pero luego de los constantes fracasos decidieron convertirse en pescadores de la aldea Kokoyashi. 5. Johnny empuña una de las dos espadas Nakiri. Es una espada dado con mango rojo y suba circular. La hoja de la espada se ensancha a medida que se aleja de la empuñadura. No parece tener una funda para ello, ya que se muestra colgado de su cintura con un trozo de tela enrollada en lugar de una funda. 3. El